Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. Luis Xena, estoy bien ahí, estoy bien ahí. Se ve bien, te veo bien, me veo bien con Dios. No está en tu pueblo, está por Oakland, diría yo. Sí, así mismo es. Ok, vamos entre materia. ¿Cómo está enfrentando esta pandemia del COVID? Una pandemia tan difícil que está afectando el mundo en general. ¿Y cómo te está manteniendo día a día en forma? Bueno, tú sabes que aquí en Oakland, a partir de Oakland, tiene una regla. Y tú sabes andar con su mascarilla. Es un ejemplo, si tú tienes que usar algo de hacer gimnasio, estar junto con los compañeros, etcétera, etcétera. Y como te digo, siempre está el alcohol ahí, siempre está en la mesa. Cuando tú uses la vaina de gimnasio, la pesa, cuando tú termines, siempre tienes que estar usando el alcohol para limpiarlo con una toalla. Y tú sabes, cuando ya con los compañeros, estás un poquito alejado, tú sabes, siempre protegido con la mascarilla. Es un poco difícil, en verdad. Ok, ok. Ok. ¿A qué edad fuiste firmado? ¿Y de cuánto fue ese contrato? Bueno, yo firmé a los 16. Bueno, esa palabra te la respondo privado. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. No ha tenido experiencia en Grandes Ligas. Todavía no ha llegado a Grandes Ligas. Sí he jugado en Liga Menores. Pero el lanzador más difícil que tú has enfrentado, vamos a poner en la pelota a Toño Invernal, que viniste a jugar con los Tigres Ligas en la temporada 2018-2019. ¿Ese lanzador tan incómodo que tú te sentiste para batearle? ¿Cuál fue? Mira, yo no sé cómo se llama este pinche, que yo pienso, el primer turno que coge, que debute en invierno. No sé cómo se llama. El pinche zurdo. ¿De qué tipo? ¿De lo escogido? Pues no estaba en el de Romero. ¿Era un zurdo en Grandes Ligas? Bueno, él es zurdo, es el de Romero que yo te digo. No sé si tú me das una pista más o menos del nombre. Puede ser que yo te lo identifique. Como te digo, si yo supiera el nombre, tú le dijera. Pero, como te digo, el primer turno fue el más difícil, porque ahí fue que debute, y cuando me enfrenté a un Zulo contra Zulo, es un poco difícil, y tú sabes jugar contra el escogido y el IC, muchos fanáticos. Ese pinche me tiró un pincheo difícil, pero gracias a Dios que hice el ajuste y le conecté a un Zulo, y ahí fue que me debute con un Zulo, el primer turno de invierno. Ok, ok. ¿Cómo te sentiste, Barrera, cuando debutaste aquí en la pelota, tú no importaste? Bueno, yo me sentí muy orgulloso. Tú sabes la familia, tú sabes, que la familia quieren ver a uno jugando allá en Dominicana, tú sabes, que su orgullo, los fanáticos, tú sabes, y muchos fanáticos decían de que métalo, métalo a jugar, y bueno, y debuté ese día. Yo me sentí, todo el mundo se siente un poco nervioso, en verdad, en verdad, todo el mundo se siente un poco nervioso, y yo me sentí un poco nervioso en ese turno, y me sentí muy orgulloso, y gracias a Dios, ahí me dieron, me estaban dando la oportunidad, la oportunidad, y aproveché, y gracias a Dios me la gané la oportunidad. Ok, ok. ¿Cómo cataloga a esa gerencia de los Tigres del Liceo, esa fanaticada, y ese clubado, entre Bonifacio, Ereibar, esos jugadores clave en esa organización? Bueno, como Bonifacio, Ereibar, esos Tigres son experiencias, ya, Jali Ramírez, y, tú sabes que en el club, siempre, antes que salimos de, de, al terreno, siempre oramos, cuando terminamos el juego, también oramos, y siempre, en el club hay una combinación, siempre, unidos, siempre están unidos. Bueno, aparte de la gerencia, también, igual, eso es, especial, nos tratan bien, a los jugadores, como los, como los fanáticos, también. Ok, ok. Cuéntame sobre las Ligas Menores, esa experiencia vivida por ellos. Bueno, en la Liga Menores, es un poco difícil, al principio, porque, tiene que estar ahí, bueno, como le digo, es difícil, en la situación, porque, tú quieres salir, donde tú quieres estar, donde tú estás jugando, quieres subir a otro nivel. Pero, cada nivel, pero, cada nivel, es un poquito, más complicado, cada nivel, que tú subes, es más complicado, y, es un poco difícil, ¿verdad? Es difícil. Ok. ¿Cuál fue tu mejor año, en Liga Menores, que tú has tenido? Ese mejor año, tú dices, guau, qué buena temporada, estuve este año. Bueno, yo me sentí bien, en, en, dos mil, dos mil, dieciocho. ¿Dos mil dieciocho? Sí. Cuéntame un poco, sobre esa temporada, ¿cómo, cómo fue, cómo te fue? Bueno, esa temporada, ese año, yo jugué, yo jugué, yo jugué, la fuerte, yo jugué, la fuerte, y, y, me comencé mal, al principio, y, me comencé mal, al principio, y, me comencé mal, al principio, y, yo estaba, un poco, incómodo, por la situación, que me estaba pasando, porque, yo soy, yo no soy un tipo, que comienzo así, es siempre un tipo que comienza jugando de una vez matando matando hasta el final y como te digo esa situación ahí yo cogí después aproveché puse la cabeza donde tenía que ponerla porque estaba un poco enfocado y después estaba cogiendo los resultados y gracias a dios lo cogí y me estaba yendo bien a la temporada ya después de la mitad de la temporada estaba batiendo como 22 80 y pico después mandaron para doble 284 estaba batiendo si después mandaron para para doble a me subieron y ahí yo cuando me subieron para doble hay de guau qué diferencia cuando yo comencé el primer primer juego yo también sentí incómodo me pusieron a jugar lefi y yo me sentí incómodo porque aún no jugar en ese estadio y me dieron playa tú sabes yo estaba perdido perdido si mentir te perdido se me cayó la bola para ya tú sabes después comencé la doble a estaba jugando comencé bien la doble a y terminé bien la doble a estaba batiendo como 3 como 3 24 por ahí y más viejo y batía como 2 no 20 y pico largo ese año y después me mandaron para forlín ok ruiz en la temporada 2019 el año pasado en doble a como no te fue tan mal si veo tus números batías un promedio de 121 con 4 horrones y 35 y yo digo que ha tenido buena experiencia en doble a y en clase a que ha pasado el barrera no ha podido subir a las grandes ligas que es lo que te falta para subir a las grandes ligas bueno yo estoy haciendo mi trabajo siempre para ganar mi puesto en donde sea pero tú sabes la oportunidad que hay que esperar por la oportunidad yo no como te digo uno se desespera por la situación como como yo soy el pelotero como como me está yendo bien gracias a dios a tener una temporada buena y siempre me dicen a mí porque no te subo porque no te subo de bueno la oportunidad llega yo no me puedes esperar no sé lo que pasa pero mi trabajo está súper solamente en la oportunidad que yo tengo que esperar para estar arriba en el show ok a tener experiencia no ha subido a grandes ligas pero si ya tengo comunicaciones con jugadores grandes ligas que están en oklahoma como en franquimontá laurianos que te dicen ellos como tu conexión con ellos bueno yo con franquimontá laurianos luzardo andy petit cuál es otro más en chris david yo con todos esos tigres que en grandes ligas yo me llevo súper bien y malo tú sabes los latinos que están ahí ellos ellos me dicen a mí no te desesperes espérate un momento yo hablo mucho con laureano y siempre hablo con él y en medio muy tranquilo que no te desesperes que el momento va a llegar es porque como te digo la separación es parte de fracaso tú nunca te puedes esperar tienen que para el momento que te abren la puerta para este de nicho yo ahora mismo ahora mismo ahora mismo estoy aquí con ellos y ok lauriano barrera cuál ha sido tu momento más emocionante que ha tenido en un béisbol en el béisbol si en lo profesional en tu carrera cuál ha sido ese momento bueno en el juego de estrellas cómo te sentiste cuéntame un poco sobre eso el juego de 3 fue el año pasado cuando cuando me lesioné a mí me invitaron para el juego de estrellas yo sabía que iba a ir por la situación los números que tenía yo sabía que iba a ir y dice bueno voy con dios y voy con todo el juego de estrellas yo yo fui con un compañero que se llama blanco pero que cubano y jugó conmigo el año pasado que juego doble también con los cambios para alcanzar siri y yo le dije a ellos oye yo voy a ser el mvp de esta de esto aquí y cuando con él cuando yo estaba batiendo y todo eso y jugué el juego entero en el center fin primer bate el primer turno viene para de una alineación después en el segundo de un rolling por el medio terreno después de un flash después de un doble y después un triple cuando yo dije wow y viene un catch de mi equipo y viene la saca y guau no no sólo puede ganar el mvp el equipo yo yo me tengo que ganar el mvp cuando yo estaba sentado en el dog out que termina el juego yo estaba así rezándole a dios que era yo el mvp y ahí mismo me llamaron por mi nombre y oye fue algo super guau que eso es una litoria de liga menores no se siente orgulloso podía juego de estrellas y man doble a y me sentí demasiado obvió soy en ese día pero que tu momento más difícil que ha tenido el ritual el momento no por ahora no ha tenido un momento difícil para no porque fuiste elegido en la séptima ronda de los tigres del y seis en el año 2017 cómo te sentiste cuando sabía que iba a pertenecer a esa gran familia de los tigres del y seis y la mejor diría yo la mejor fanaticada en el mundo aquí en la república dominicana porque si catalogamos a las mejores fanaticadas son las águilas y los tigres del y seis que tienen aquí en la república dominicana cómo te sentiste cuando supiste esa noticia que va a ser elegido por los tigres del y seis bueno yo no sabía yo no sabía porque no sabía cómo era eso y en dominicana yo me interesa con mi esposa que me dijo mío porque era ya la era la 12 de la noche más o menos por ahí que estaban tratando el drape ya ya dominicana y me llamó medio oye caíte en el y seis cerrar número 7 y de ok no relaje porque yo me sentí yo me sentí orgulloso porque tú sabes cómo te explique ahorita está ahí está un equipo dominicana suena súper pero era maravilloso porque dime tú todo el mundo lo como mucho carajito ahora mismo quiere estar allá en dominicana jugando ella invierno y yo como te digo me sentí de más bastante orgulloso y gracias a dios que esa persona del y seis me abrieron la puerta y ahí la tengo gracias a dios la tengo ahí abierta tu posición principal cuando empezaste a jugar béisbol siempre fue al fin o te ha gustado otra posición siempre al fin ausencia quien fue la persona clave barrera quien te motivó a jugar béisbol esa persona que siempre ha estado pendiente a ti y siempre ha estado contigo ahí bueno para mí no yo yo no jugaba yo no jugaba y después yo mismo me motivé para jugar y después tuvo mi novia después me casé con mi esposa y siempre mi esposa estaba encima de mí siempre de ahí de la buena a la mala siempre estaba conmigo siempre quedaron tira y tu padre y tu madre no te apoyaban siempre ellos me apoyaban pero como te digo no era no como igual tú sabes a esta baja está baja porque unos consejos para esos jóvenes que quieren lograr su su firma y tener un contrato ya sea en la pelota del invernal y en la de ligas poder poder tener experiencia el consejo de darío bueno como le como le explico lo de los chamaquitos y ahora mismo que están consiguiendo su futuro quieren conseguir el futuro de mañana trabajan fuerte que toda la vida todo en la vida se puede lograr y como le explico lo de lo que están jugando en la liga menores luchan por su trabajo nunca se rinda nunca se rinda siempre logren su meta hasta el final en verdad te lo digo que todo se puede en la vida ok barrera ya tenemos fecha para la pelota otoño invernal arranca el 15 de noviembre estaría disponible desde el principio con los tigres de liceo si se puede estar con el liceo el 15 de noviembre es en mi cumpleaños 15 de noviembre comienzan los 20 de igual está y con ellos hasta el final voy a comenzar con ellos hasta el final porque el saludo para que el termal que traen la para michael de la cruz que pertenece a los tigres de liceo es loco ese es mi loco ok un mensaje a esa fanaticada de los tigres de liceo ya para terminar la entrevista por qué te dicen el ruso a que se debe ser bueno me dicen el ruso fue un pana mío que se llama manuel osoria porque me dicen el ruso por el cabello como yo me lo pinto trato como como te digo ser payaso trato ser como un medio loco pero tú sabes por eso me dicen el ruso por la loquera que siempre estoy a lo poque y me pusieron eso allá en nueva york cuando fui el año pasado me pusieron el ruso y ruso todo el mundo llamándome ruso y tú sabes ahí me quedé con el apodo ese ruso ok barrera gracias gracias por dedicarme estos minutos muchas bendiciones para ti es lo mejor en esta temporada de la pelota de invernal que arranca el 15 de noviembre si dios quiere y la pandemia no deje jugar pelota te deseo lo mejor te deseo una buena temporada y muchos éxitos bendiciones amén amén gracias a ti luis por el tiempo que dedicaste para la entrevista muchísimas gracias bendiciones para ti también gracias